¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Mañana martes 27 de abril inicia el Tour de Romandía con transmisión de ESPN desde las 8 y media de la mañana, hora de Colombia. Esta es una carrera de 6 días del World Tour, con un final en alto durísimo, dos cronos individuales que apenas suman 20 kilómetros y tres jornadas de media montaña, para un total de 684 kilómetros. En el pasado ha servido de carrera preparación para el Giro de Italia, pero este año la mayoría de favoritos al título le ha dado la espalda. En parte porque la carrera finaliza solo 6 días antes del inicio del Giro y por otro lado el clima parece ser muy lluvioso. Entonces iniciemos con los favoritos a llevarse el título de esta carrera que regresa luego de un año de ausencia. Y para ello amigos no puedo mirar más allá de Ineos Grenadiers, es el equipo más potente de la carrera de lejos. Tienen a dos potenciales ganadores en sus filas con Garen Thomas y Richie Porte, ambos fueron podios en la Vuelta a Cataluña y tendrán la misma intención de repetir resultado, solo que esta vez con uno de los dos ocupando el escalón más alto del podio. Igualmente tendrá un reparto de apoyo de lujo con Rohan Dennis, Filippo Gana y André Amador como los principales motores. Con las cronos tienen hasta 4 hombres para esos triunfos parciales, obviamente Filippo Gana será el máximo favorito. Y en la prueba contra el reloj también es donde saldrá la diferencia de tiempo entre Porte y Thomas. Cualquier otro resultado en el título que no sea triunfo para ellos será sorpresa. Otro equipo potente es Jumbo Visma, aunque acá hay muchas dudas incógnitas. Steven Kreuzberg será el aparente líder, pero su año no tiene nada que rescatar en cuanto a clasificaciones generales. Por el tipo de recorrido, él es el que sobresale, aunque también tendrán a Sepp Koss, que ha tenido libertad en las dos carreras por etapas que ha corrido este año. Pero las cronos han sido su talón de Aquiles que le alejan del título y también en parte tiene una precocidad en los ataques de montaña. Siempre se ve con piernas iniciales, pero luego, hacia el final, pierde tiempo. Si controla esa impulsividad probablemente tenga mejor resultado. Luego tenemos a Astana Premier Tech. Los casados llevan a los hermanos Izahirre como la llave para el triunfo. Se defienden contra el reloj y son ofensivos. Tendrán que limitar sus pérdidas en las cronos y mover la carrera donde vean posible, porque el final en alto es bastante duro y allí también estarán en desventaja. Rodrigo Contreras hará parte del bloque de apoyo. Bora Hansgrove lleva a Vilco Kelderman, que sorprendió con su forma siendo quinto en Cataluña, aunque luego abandonó País Vasco por una caída. Es bueno en todos los terrenos y ¿por qué acá no apuntarle a un podio? Para triunfos de etapa tendrán a Peter Sagan, que busca afinar su forma previo al Giro de Italia. Movistar Team lleva a un equipo con la principal sorpresa del regreso de Miguel Ángel López. Superman no ha competido desde su abandono del Giro de Italia en la primera etapa. Luego tuvo el problema con el virus y apenas hace su primera aparición de la temporada. La idea con él será ver su nivel con miras al Tour de Francia. No esperemos que gane ni esté arriba en la general. Si se da, perfecto, pero ese no es el objetivo. Mientras que Marc Soler sí deberá mostrar forma, ya que va al Giro como líder del equipo y un buen resultado es lo que necesita para llenarse de moral. White Team Emirates tendrá al local Marc Hirsi como el líder del equipo, que no significa va a pelear por la general. Él buscará triunfos de etapa para hacerse notar con el equipo. Viene de ser sexto en Lieja lo que habla de una clara mejoría y ganar una etapa está dentro de sus posibilidades. Cristian Muñoz será parte de los gregarios del conjunto y Maxi Riqueze intentará disputar la única jornada del sprint. Los otros colombianos en competencia son Sergio Henao con Cueca Azos, con libertad de movimientos para hacer su propia carrera y Diego Camargo del EF Education Nipo. También estará el ecuatoriano Jonathan Caicedo. En cuanto al recorrido, se inicia con un prólogo de 4 kilómetros que tiene una rampa final de 1 kilómetro al 6,5% y servirá para ordenar la general y ver las primeras diferencias de tiempo. La primera etapa de 169 kilómetros, 1.900 metros de desnivel positivo y 9 puertos de tercera categoría en un circuito al que le darán 4 vueltas y más de 20 kilómetros finales llanos, por lo que podríamos ver llegada masiva. La etapa 2 de 165 kilómetros, 3.305 metros de desnivel positivo y 6 puertos categorizados, con uno de primera de 7,8 kilómetros al 6,7% de inclinación que se corona a 17 kilómetros de la meta. Ojalá veamos movimientos y se espera un pelotón reducido al final. La etapa 3 de 169 kilómetros, 1.973 metros de desnivel positivo y 6 pasos de tercera. También es un circuito y el último paso de tercera puede romper al grupo con sus 2,5 kilómetros al 7,7% de desnivel. La meta se ubica a 9 kilómetros. Aquí, amigos, se pueden dar movimientos como también puede ser día para la fuga. La etapa 4, la jornada reina de la carrera con 161 kilómetros, 4.328 metros de desnivel positivo, 5 puertos categorizados y es una barbaridad con 3 pasos de más de 10 kilómetros y ese monstruo final de 20,7 kilómetros al 7,6% a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Amigos, acá se decide en gran parte la general, veremos si también el título, pero se necesita intención de los ciclistas para hacer un movimiento lejano en ese ascenso final y esperamos que esa sea la actitud. La última jornada de 16 kilómetros con un repecho final de 800 metros al 13%. Hay otro repecho más previo a la toma del tiempo parcial y se cierra con una puntilla. Los favoritos acá serán los hombres de líneos, Stefan Kung de Grupama FDJ y Remy Cabaña del De Cunin Quickstep. También veremos, cómo no, al campeón. Entonces, amigos, ese es el recorrido. Está más o menos balanceado con una etapa que se puede dar para los ciclistas, dos etapas que pueden ser para la fuga o para los hombres de la general y también ese final en alto que esperamos haya actitud de los ciclistas para ver espectáculo. Luego las cronos veremos algunas diferencias de tiempo que ayuden a decidir quién va a ganar la carrera. Entonces, amigos, ¿quién creen ustedes que gana la general? Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. También hoy a las 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia estaría aquí en YouTube para hacer un resumen mucho más profundo de lo que va a ser esta carrera, cuáles son los ciclistas en los que nos tenemos que fijar y espero que ustedes participen para que así sea mucho más entretenido. Entonces, nos vemos dentro de un rato. Muchas gracias. Amigos, constantemente ustedes nos preguntan que dónde pueden ver carreras por internet, pero las opciones son muy limitadas o casi nulas para la mayoría de competencias. Y cuando sí hay opciones, nos encontramos con esos desesperantes bloqueos georrestricción solo por el hecho de no estar en el país de origen del canal. Con NordVPN, una red virtual privada con más de 5.000 servidores en 60 países del mundo, podrán acceder a todo el contenido que siempre han querido ver. Hagan clic en el enlace que está afirmado en los comentarios del video o usen el código PASIÓN CICLISMO para obtener un plan de dos años más un mes adicional con un enorme descuento. Y no solo sirve para ver ciclismo, podrán también desbloquear el contenido de todos los servicios principales de streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney+. Ya lo saben pues, hagan clic en el enlace de la descripción del video o usen el código de promoción PASIÓN CICLISMO para obtener un gran descuento. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.